¡Soy un gran pecado sin tu vida! ¡Soy un gran pecado sin tu vida! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Y me pregunto qué pasaría! ¡Y de repente tú me vas a dar! ¡Para qué se ven y grita! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Y de la madre la gente solo es portada! ¡Y de la madre la gente es el hombre de la casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado sin tu vida! ¡Soy un gran pecado sin tu vida! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Soy un gran pecado que se va a ser casa! ¡Viva, viva!